Estas plumas mezclan los colores por vos. Son diseñadas por Camelon Art Products. Usan tecnología patentada, puntas japonesas y tinta de alta calidad para crear un sistema con el que podés mezclar dos colores perfectamente. Las plumas pueden crear 1225 combinaciones y son rellenables. Aunque aún requerís algo de talento para poder aprovecharlas al máximo. Esta es una impresora 3D de prendas invernales. Kniterate te imprime al instante desde un suéter hasta bufandas y gorros. Todo es tan sencillo como elegir tu diseño. El material del estambre que quieras. Y lo tendrás listo con solo unos detalles finales. Podés modificar tamaños y patrones. O crear diseños totalmente nuevos. Fue creada para prototipos rápidos y manufactura a la orden. Así que es algo costosa si solo querés algunas bufandas cool. Esta es una botella de agua comestible. Ujo es hecha de cloruro y algas. Elimina la necesidad de botellas de plástico. No tiene sabor y es completamente segura de consumir. Sus creadores esperan que ayude a reducir el número de botellas que terminan en basureros. Este dron se parece a la nave de los supersónicos. El IFO, objeto volador identificado, puede transportar cómodamente a dos personas. Tiene ocho motores eléctricos con una batería que dura 70 minutos. Puede volar hasta 193 kilómetros por hora. Y a la cabina se accede a través de un ascensor. El IFO todavía está en su fase conceptual. Tus próximos zapatos podrían ser impresos. Adidas acelera hacia el futuro con un nuevo zapato impreso 3D. Se llama el FutureCraft 4D. La suela impresa en 3D es súper flexible. Es una colaboración con la compañía Carbón especializada en impresión 3D. Solo lanzarán al mercado 5.000 pares este año.